Sean bienvenido una vez más a Caliente TV. Yalina Más Viral en el día de hoy nos acaba de sorprender públicamente ya que tenía varios meses sin ver a su hija Cataleya y vemos que Yalina Más Viral está siendo feliz actualmente con su hija Cataleya. ¿Qué pensará Anuel al ver esta fotografía de su hija Cataleya junto a su mamá que actualmente no ha dejado con la boca abierta con esta fotografía? Pero antes de ver este video no olvides suscribirte, activar la campanita de notificación para que esta comunidad siga creciendo y así te entere de todo lo que acontece en el género urbano de Latinoamérica. Yalina Más Viral está enviando un Home realizar en la piscopia. ¡Suscríbete al canal!